Para los que toman apunte Jesús vino a traer paz a la tierra pero también fuego La vida tenemos que verla desde esa dos perspectiva si no conocemos simplemente Parte de la mitad de la verdad y eso nos va a hacer mucho daño Mira lo que dice la Biblia Lucas 12 49 al 53 fuego vine a echar en la tierra y que quiero si ya se ha encendido De un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla Pensáis que he venido para dar paz a la tierra os digo no sino disensión Porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos Tres contra dos y dos contra tres estará dividido el padre con el hijo y el hijo contra el padre La madre contra la hija y la hija contra la madre la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra Decía también a la multitud cuando veis la nube que sale del poniente luego decís agua viene Y así sucede pero en Juan 14 27 encontramos esta palabra Dice la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón ni tenga ni tengan miedo Pareciera una contradicción pero simplemente es una parte de la verdad El Señor dijo mi paz os dejo mi paz os doy vino el Señor Jesucristo a traer paz a la tierra Si pero también vino a traer fuego juicio Por decir mira el primer juicio que vino a aplicar Juan 12 31 al 32 Ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera Acá vino Jesús a hacer juicio lo primero que hace es vencer derribar humillar al diablo Que es un ser espiritual el que atormenta el que condena el que trae miedo temores ansiedades de toda clase Él vino a vencerlo a juzgarlo por eso es que el diablo no tiene parte con nosotros Y en la medida que conocemos las escrituras nos hacemos más responsable de nuestra vida De nuestra salud mental y emocional no quiere decir que no tengas lucha Las vas a tener hasta que Cristo venga por ti pero cada vez nos volvemos más diestro Ahora si usted no me lee las escrituras no tiene la costumbre de memorizar la palabra De orar de ayunar una vez por semana entonces usted siempre va a ser un cristiano débil Claro recibió a Jesús sí pero como no adiestra su mente usted es víctima de todo lo que le pasa Pero mira lo que dice la biblia en segunda de corintios 5 14 al 15 Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos Luego todos murieron y por todos murió para que los que viven y han recibido a Cristo Ya no vivan para sí ahí está la clave a no basta recibir a Cristo como mi Señor y Salvador No, no basta venir a la iglesia no para que ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos Todo lo que hizo fue por ti por mí por el mundo entero Para quien debes vivir Ah te das cuenta que no basta creer en Dios no basta venir a la iglesia no basta recibir a Jesús ni bautizarse No tengo que entender que debo vivir para Él Todo se altera en tu vida tus costumbres tus tradiciones tus hábitos tu forma de pensar tus ideas Todo es afectado el Mesías trae paz a la tierra para todos aquellos que se reconcilian con Dios No es general no es una paz general es para aquel que le entregó su corazón a Cristo Ese tiene paz con Dios y tiene paz con el prójimo en lo que dependa de Él Me está siguiendo Pero también vino a traer fuego juicio primer juicio al diablo segundo juicio a la carne la juzgó Espectacular no romano 6 6 mira lo que dice sobre el juicio que le aplicó a la carne Que antes nos tenía destinado a fracasar sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue Crucificado con él para que el cuerpo del pecado los deseos de la carne sean destruido A fin de que no sirvamos más al pecado que significa sean destruido ya no tengan poder sobre ti Me está siguiendo no la tentación la va a tener el deseo también pero ya no van a tener poder sobre ti Porque para eso tienes al Espíritu Santo trajo paz pero trajo juicio a quien a tu carne Así que tu carne no te puede vencer te va a dar pelea así Pero la puedes vencer sí y cada vez mientras reafirmes ese pensamiento va a ser más poderoso esa verdad Tiene que haber un cambio sabes por qué porque el vino a vencer el diablo el vino a vencer por ti la carne ¿Estás siguiendo o no? Él vino a darte la victoria, el vino a reprogramarte, el vino a adiestrarte Y si tú estás dejando que él te transforme vas a provocar problemas en tu familia pero no es porque tú lo quieres Sino porque hay un cambio en tu vida vas a tener que elegir o mantengo las aguas tranquilas en casa Y no me muestro tan comprometido y comprometida o decido hacer la voluntad del Señor Si esto me va a traer problemas, discusiones, rechazo amén El Señor me lo advirtió bienaventurado cuando hablen mal de vosotros por causa de mí ¿Usted me está siguiendo? Jesús vino a traer paz pero también fuego Yo cuando entro a algún lugar percibo que aquí está el fariseo, aquí está el endemoniado Y aquí está el que está esperando que yo le hable de Jesús Y yo me la juego por los tres y a los tres le hablo El de acá me rechaza, el de acá me mira mal y el de acá A ustedes digo por ese yo hablo del Señor Porque yo sé que la presencia de Dios está conmigo, lo sé ¿Me entienden? Esté aquí, esté en la calle, esté donde sea Yo sé que la presencia de Dios está conmigo ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene esa mentalidad de que No hijo yo solamente voy a manifestar en ti cuando estés eterno Con Daniela cantando No, yo estoy en el gimnasio Ay profe, mis brazos Ven acá, voy a orar Y me mira el pelado así ¿Cómo voy a orar? Ven acá, voy a orar ¿Te duele? Ay, ya no profe Yo simplifico la vida cristiana Yo no la complico No sé si usted me está siguiendo Simplifíquela Dios va con usted, mi hija querida Dios le acompaña todo el tiempo